Tú no sabes cuánto te he soñado Y lo que tú me has puesto a pensar Y no sabes cuánto te he extrañado Pero no te he dejado de amar Tú no sabes lo mucho que te amo Y en lo que estoy dispuesto por ti Mi dolor se quedó en el pasado Y contigo ahora quiero vivir Si supieras lo mucho que te amo Sabes que doy mi vida por ti Si supieras que no es demasiado Cuando digo que eres mi existencia Cuando llegaste a mí solamente Solamente pensaba en ti Siempre estabas vagando en mi mente Y yo me desvelaba por ti Si supieras lo mucho que te amo Sabes que doy mi vida por ti Si supieras que no es demasiado Cuando digo que eres mi existencia Cuando llegaste a mí me di cuenta Me di cuenta de que todo cambió Si supieras lo mucho que te amo Si supieras lo mucho que te amo Si supieras lo mucho que te amo Sabes que doy mi vida por ti Si supieras lo mucho que te amo Sabes que no es demasiado Sabes que doy mi vida por ti Sabes que doy mi vida por ti Si supieras que no es demasiado Cuando digo que eres mi existencia Si supieras lo mucho que te amo Gracias.